Cada mañana te veo desde mi ventana Tus ojos brillan y el día se me ilumina Eres la vecina de enfrente Mi dulce tortura Cada gesto tuyo es pura locura Las cartas que no te escrito Los suspiros que no escuchas Mi corazón late fuerte Cuando pasas con tu risa En cada encuentro casual Mi mundo se detiene Amor del vecindario Un sueño que me mantiene Vecina de fértil es mi inspiración En cada mirada siento una conexión Aunque la distancia se hace solo un portal Mi amor por ti es algo real Los días pasan y sigo esperando Una señal tuya que me deja soñando En el ascensor compartido Los silencios hablan Amor del vecindario Mi corazón desarma Las luces de tu ventana son mi guía en la noche Imagino nuestras vidas juntas en un broche Cada encuentro en el pasillo es pura electricidad Amor del vecindario Amor del vecindario Mi corazón desarma Vecina de fértil es mi inspiración Vecina de fértil es mi inspiración Mi amor por ti Mi amor por ti es algo real Mi amor por ti es algo real El timbre de fértil es mi inspiración El timbre de tu risa Resuena en mi mente Amor del vecindario Un amor tan evidente En cada paso que das Mi mundo se ilumina Tus gestos son poesía Eres mi vida Eres mi vecina Eres mi vecina Cada día que pasa Más te quiero conocer Amor del vecindario No te puedo perder Quizás un día me animé A cruzar esa línea A decirte lo que siento Mi amor, mi vecina Amor del vecindario No puede ser casual Contigo quiero estar Mi sueño ideal Amor del vecindario Amor del vecindario